Amigos, les saluda nuevamente su amigo y servidor José Martes de la ciudad de Houston, Texas. Nos encontramos hoy en Katy, en nuestro shop. Ahora ya tenemos un shop donde las personas pueden venir físicamente a visitar nuestra sucursal. Aquí ya tenemos todo lo que pueden ver a mis espaldas. Tenemos los resortes, como nosotros podemos enseñar cómo van instalados. O si usted tiene un resorte quebrado y quiere intentarlo poner por su propia cuenta, puede venir acá con nosotros y nosotros le vamos a dar una asesoría. Le vamos a mostrar la gran variedad de resortes que tenemos y le vamos a dar el resorte adecuado para su puerta. También contamos con la regla para medir y todo ese tipo de cosas. Entonces va a estar bien asesorado por nosotros aquí en América Ovejetors. Como pueden ver a mis espaldas también, tenemos las grisagras, tenemos los cables, tenemos los keypads, los universales y los originales. Tenemos todos los keypads aquí. Entonces nos estamos armando hasta los dientes. Y aquí en la parte de aquí al lado, ustedes pueden ver lo siguiente. Pueden ver un motor que son las puras cabezas. Aquí tenemos la cabeza de Linear y tenemos la cabeza de un Genie y tenemos la cabeza de un Sky Link y tenemos... Disculpen el ruido. Tenemos un Chamberlain que puede ser un Link Master también. Entonces, estos motores nos los tenemos aquí por la razón de que cuando la gente nos pregunta de algún cable o algunos sensores como van conectados o como va la conectabilidad de los alambres, nosotros les podemos enseñar físicamente. Si usted viene a nuestro shop y nos visita aquí en Katy, Texas, nosotros... La dirección está aquí, la vamos a poner aquí abajo del video. Y recuerde que si usted vive en la ciudad de Houston, Texas y tiene un resorte quebrado, su puerta no está trabajando apropiadamente o hace demasiado ruido o definitivamente quiere cambiar la puerta o el motor, nos puede contactar al 832-475-6867. Entonces, estos motores que están aquí, todos son buenos, la verdad. No hay motor malo. Este motor Linear es muy bueno. Los Genie son motores muy buenos. Los Sky Link son buenos. La verdad, el Chamberlain o el Link Master también son motores muy buenos. La única diferencia que los puede diferenciar a estos motores es de que algunos traen accesorios o tienen más, ¿cómo se le podría decir? Tienen más cosas para más... En inglés le dicen accesorios o features. Por ejemplo, este se puede programar para que se cierre solo en un minuto o tres minutos y trae internet. Estos también traen internet, pero no se puede programar. Este también trae internet, pero no se puede programar a que se cierre solo. Y todos vienen ya con la aplicación, la gran mayoría vienen con la aplicación de internet. Ahora, les quiero decir, amigos, si ustedes viven por el área de Houston, en Katy, nosotros viajamos para todas partes en el área de Houston. Vamos a todas partes alrededor. Siempre y cuando el cliente está para que está dispuesto a pagar, nosotros vamos. Usualmente lo que hacemos es que primero le damos el precio vía teléfono. Ya que muchas veces les pedimos que nos mande un video por WhatsApp o nos mande unas fotografías si nosotros podemos determinar cuál es el precio que le vamos a dar al cliente. Ahora, los invitamos a que vengan para que ustedes conozcan lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, les voy a enseñar en la parte de aquí atrás. Tenemos variedad de puertas de garaje también. Y tenemos aquí ya listo. ¿Qué pasa, mi Davey? ¿Cómo está? Mi Davey, listo para la acción. ¿Cómo está, mi Davey? El Davey es el encargado de acá, de la bodega. Adelante. Siempre está acá. Y aquí nosotros, aquí en nuestra bodega, tenemos gran variedad ya de puertas. Incluso si usted quiere una puerta roja, verde, amarilla, azul, blanca, del color que usted quiera, nosotros se la podemos pintar, se la podemos instalar. Como pueden ver aquí, estuvimos trabajando en una puerta que nos pidieron una 16. Ah, esta es una 18. Una 18 por 17 por 7. Y bueno, entonces lo que les quería comentar a ustedes es que nosotros tenemos ya ahorita gran variedad de motores. Como les había dicho, están en la parte de arriba. Todos los motores son buenos. No hay ningún motor mal. Usualmente, los motores si se llegan a descomponer, obviamente, claro, siempre va a ser porque hay una falla eléctrica, hay algún problema, si escuchan la sirena, no se preocupen de eso. Siempre hay un detalle que llegará a pesar, pero lo más importante es que nosotros les damos garantía por dos años en lo que nosotros llevamos nuestro motor, se lo instalamos y nosotros siempre hacemos un extra más. No simplemente instalamos y ya nos vamos. No es simplemente hacer dinero con las personas, es ayudar a la persona a que tenga su buen motor y que le dure por unos 10 años aproximadamente. Y como pueden ver ustedes también, aquí nosotros tenemos gran variedad de resortes, ¿verdad? Mi estimado Ojo. Y aquí también tenemos el stock. Aquí tenemos los refuerzos para las puertas de garaje. Como pueden ver, estos de aquí son puertas, son stocks y eso se lo ponemos de refuerzo siempre y cuando les sugerimos al cliente cuando lo necesita. Ok, mi amigo, ya saben, estamos aquí en la ciudad de Houston, Texas y ya eres con vecinas. Ahorita nos encontramos en el área de Katy, donde tenemos nuestro primer shop. Después de unos cuantos años, después de cinco años ya estamos aquí. Y también hacemos asesoría por teléfono. Nosotros le decimos cuánto le cuesta la asesoría. Si usted nos quiere llamar, está en una parte de aquí de Estados Unidos o de México también. Le podemos ayudar. Como pueden ver, cambiamos unos resortes comerciales. Y también tenemos, estoy armando nuestro centro de laboratorio. Bueno, pues no es como un laboratorio, ¿no? Pero así le llamo a yo. Pero aquí tenemos nuestros motores de brazo, que son swing o de columpio, que les llamamos. Y también tenemos el otro que va pegado, que tiene accesorios. No te puedes venir para acá. En la parte de acá, este otro día lo estamos armando. Y bueno, pues ahí está una camisa de la que tenemos. También si ustedes desearían que les pudiéramos mandar alguna pieza, algún logeboard, algún resorte, a su casa. Si usted vive aquí en Estados Unidos, nosotros le podemos hacer llegar lo que usted ocupe. Si necesita una banda, si necesita un motor, si necesita alguna pieza. Nosotros tenemos todas esas piezas. Y si no, se las buscamos y se las mandamos directamente hasta la puerta de su casa. Ahora, la pregunta es, oye, ¿cómo te pagaría, verdad? Miren, todas las tarjetaciones que nosotros vamos a manejar van a ser a través de CED. No vamos a aceptar tarjetas de crédito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente puede ordenar las piezas y luego llama a su compañía de tarjeta de crédito y dice, no, es que esta transacción yo no la autoricé. Y nos la cancelan. Y entonces nos quedamos sin pieza y nos regresan el dinero. Entonces, todas las piezas tengan la seguridad que nosotros vamos a trabajar para mandárselos a ustedes. Y los pagos se van a hacer primeramente por CED, para que nos los pueda hacer llegar. Y entonces, nosotros pues tenemos todo listo, listos. Tenemos las ganas y el deseo de servir a ustedes aquí en la compañía de América OVG Draws. Vente para acá, Rodolfo, que te estás siguiendo. Aquí ya tenemos, tenemos un vasto conocimiento en el equipo de trabajo. Tenemos tres personas ahorita, cuatro somos trabajando, cinco somos trabajando, ¿verdad? Y ya somos personas preparadas, capacitadas. Y nos hemos ganado un espacio aquí en Houston, Texas, en la reparación de puertos de garaje, ¿ok? Bueno amigos, pues estamos en contacto, nos estamos viendo. Cualquier duda, echanos una llamada. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!